Buenas tardes, bueno, la pieza que va a presentar se titulaba Crujenti, Suit Up, es un polmédico escrito por Robert Warnes en 1791, es un honor a las aguas de Up, en Escocia, la música fue compuesta por Jonathan Edward Spearman en 1837, bueno, esta pieza se la conoció como un minuto hacia la parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.